La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación alertó a las unidades estatales de protección civil de 10 entidades federativas por el robo de una fuente radioactiva que puede ser peligrosa para la salud humana si se extrae de su contenedor. La fuente radioactiva que fue robada en la delegación Álvaro Obregón en la Ciudad de México se encuentra dentro de un contenedor marca industrial nuclear. El alertamiento se emitió a la Ciudad de México, además de los estados de México, Modelo, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Michoacán, Querétaro y Veracruz, así como las instancias federales de seguridad nacional integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil. Para Noticiar.mx, Isaac Pérez.